Que han navegado alrededor del mundo a hermosos países como Grecia. ¡Opa! ¡Oh, México! ¡Andale, ándale! ¡Oh, Italia! ¡Bongiorno! ¡Oh, Australia! ¡Gremen! ¡Oh, muy bien! Hoy les quiero enseñar una danza muy especial. ¡Arriba, mi artist, por favor! Y les enseñaré una danza que mi madre me enseñó. Se llama Nicky-nacky-nocky-nar. ¿Nicky-nacky-nocky-nar? Y ahora, una canción de nuestro buen amigo Captain Feathersword. ¡Ju-joo! Esta cabeza que tengo aquí, son un regalo que mami me dio. Cabeza, cabeza, nicky-nacky-nocky-nar. Soy un pirata que a la escuela va. ¡Wow! El Captain Feathersword canta muy bien. Esta parpilla que tengo aquí, son un regalo que mami me dio. ¡Ju-joo! Palpilla, cabeza, nicky-nacky-nocky-nar. Soy un pirata que a la escuela va. ¡Ju-joo! Siga bailando con el Captain Feathersword. Esta cintura que tengo aquí, son un regalo que mami me dio. Cintura, palpilla, cabeza, nicky-nacky-nocky-nar. Soy un pirata que a la escuela va. ¡Ju-joo! De lado a lado, suena muy bien, Capitán. ¡Ju-joo! Estas rodillas que tengo aquí, son un regalo que mami me dio. Terturo, palpilla, cabeza, nicky-nacky-nacky-nocky-nacky-nacky-nocky-nocky-nocky-nocky-nocky-nocky-nocky. Soy un pirata que a la escuela va. ¡Ju-joo! ¡Ay! ¡Me gusta este baile, Capitán! Mira los pies que tengo aquí Son un regalo que mami me dio Y es sentir la cintura para ir a cabeza Soy un pirata que a la escuela va Que bien bailaron todos Ahora listos para saludar Si Gracias por ver el video